Tranquilamente. Un poquito acapella lo que quieras. Ay, por favor, por favor. Como un regalito. Obvio, mira, te voy a cantar una canción que van a escuchar mañana en el show, que pertenece a mi más reciente disco, que es La Reina. Dice así, mira. Lo que me hizo usted, nunca perdonaré. Lo que me hizo usted, fue tan ruin, fue tan cruel. Mientras lo amaba con pasión y con locura, usted reí y se burlaba de mi amor. Lo que me hizo usted, nunca perdonaré. Lo que me hizo usted, fue tan ruin, fue tan cruel. Mientras lo amaba con pasión y con locura, usted reía y se burlaba de mi amor. ¡Bravo! ¡Dios! ¡Marísima! ¡Qué sola! ¡Bravo! 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 ¡Qué honor! ¡Increíble! ¡Bravo! 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 Mirá, me emocioné, me llegó hasta el todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que nos vibró a todos, ¿eh? ¡Increíble! Lo más lindo que me puede pasar es eso. Que a ustedes les llegue y les traspase el cuerpo. Es lo más lindo que me puede pasar. Tremendo, tremendo. Entré en la situación, en lo que decías, como lo decías, aparte de esa voz espectacular. ¡Bravo! ¡Gracias! Muchas gracias.